... Último programa del 2011, lo estamos presentando desde el Paseo de los Estudiantes en Adyacencias al Parque Mitre. Va a haber saludos, va a haber los últimos actos de colación, va a haber bailes de egresados, va a haber propuestas de viaje y turismo... En fin, así se viene este último programa del año de Simplemente Corrientes. Primera nota tiene que ver con el acto de colación de los más pequeñitos del Instituto de Enseñanza Privada Amanecer. Es un acto muy alegre, muy lindo, lleno de energía y de vitalidad, porque hoy es el acto académico, llamémosle así, de los chicos, de los niños y las niñas de salita de 5 años... ...que pasan a primer grado, el tan ansiado primer grado de la primaria. ¿Por qué ya con el uniforme de primer grado? Bueno, este es algo que implementó el Instituto Amanecer, porque ya consideramos que ellos ya tienen sus certificados... ...extendidos por sus respectivas maestras, entonces prácticamente ya son egresados. Y la presentación ante sus papás, sus familiares, hoy es con el uniforme de la primaria, en donde también van a hacer el traspaso de la bandera. Algo que nos llena de emoción a todos. Así es, así es, porque no es una cuestión menor el tan ansiado primer grado, en el que seguramente el colegio estará el primer día de marzo... ...esperándolo con los brazos abiertos, porque sabemos que venir al primer grado por ahí genera un poco de alegría, un poco de inseguridad... ...pero bueno, es la vida y el proceso que hay que atravesar, ¿no? Aprovechemos este último programa del año para hacer un balance de lo que fue este año para ustedes. Bueno, ha sido exitoso, ha sido muy provechoso en cuanto a la consolidación institucional del colegio. Vos sabés que este colegio comenzó a funcionar oficialmente en el año 95, pero como todas las empresas... ...y más con mucho esfuerzo propio, lleva su tiempo a organizarse en lo institucional, en lo administrativo, en lo laboral... ...y es la imagen que queremos dar. Este colegio en el que trabajamos tanto Rini como yo también está integrada en mi familia. Y tratamos de que la familia del amanecer sea con todo el personal del colegio. Hoy somos cerca de 55 personas las que trabajamos en el colegio. Entonces, ¿de qué manera entendemos el trabajo? Es el momento y el largo tiempo que pasamos tantas horas de nuestras vidas trabajando. Y queremos que así sea. Gracias por recibirnos. Feliz año. Igualmente para ustedes y que pasen un año muy lindo y que el próximo sea mejor.